A la vista tenemos la unidad que ingresó al corralón, es una Volkswagen Crossfox 2011 color gris, con inventario 16BR70090. Tenemos el formato del inventario de la unidad, esta unidad cuenta con llave de encendido. Vemos su parte frontal, por el impacto no presenta fascia ni parrilla, no presenta las dos unidades de luces, cofre dañado, parabrisas roto por el mismo impacto. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, sudo llanta con rines en buen estado, salpicadera golpeada, su dos puertas rayadas por la mitad, cristal de puerta trasera en buen estado, cristal de puerta delantera sin buen trabajo, es eléctrica, espejo exterior en buen estado. Tenemos la parte trasera de la unidad, su dos calaveras en buen estado, medallón y tapa cajuela en buen estado, la fascia. En buen estado también, tenemos el lado derecho de la unidad, su do llanta con rines en buen estado, puerta trasera golpeada y rayada, su cristal en buen estado, espejo, el tapón de gasolina si lo presenta. Puerta delantera, se encuentra golpeada a la altura de la salpicadera, no presenta espejo exterior, el cristal se encuentra abajo. La salpicadera dañada por el mismo impacto. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, con esta velocidad si funciona. Aquí vemos su llave de encendido, si abre el switch, si es su llave. El cofre, el asiento del chofer se encuentra un poco dañado y son de piel, bolsa accionada, por el mismo impacto, el tablero en buen estado. Tenemos el asiento trasero, igual de piel. Pues ahí vemos su llanta de refacción puesta. El cofre no lo podemos abrir, por el impacto está atorado. Ahí vemos su batería, que está rota. Y la computadora no es visible, porque no se puede abrir el cofre. Y la computadora no es objeto.